Hoy ya me cansé siempre lo mismo, toda la semana laburar Quiero que alguien me muestre algo nuevo, algo que me sorprenda Algo que me haga levantar ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo EP de Hablemos de Todo Gracias a los que desde ya se empiezan a conectar en todas las redes sociales del 10TV Y no se olviden por supuesto que después este episodio se va a subir a Spotify Para que lo puedan escuchar en donde sea, en donde quieran, en el horario que ustedes deseen Y agradezco desde ya a toda la gente que nos acompaña En primer lugar al señor DJ Play que está del otro lado Me levanta la mano y no se lo ve Él es el encargado de toda la técnica, de todas las redes sociales Todo lo que ven ustedes después Bueno, él es el mago que hace absolutamente todo Después por supuesto a nuestros amigos de Delicias del Mate Acá los masajes también por estar con nosotros Y ahora se suma a esta familia de Hablemos de Todo Wonderful Customs Estos emprendedores maravillosos que tenemos en nuestra Salta La Linda Y como siempre les digo, apoyemos a los emprendedores locales Por favor, se los pido, vayan a seguirlos en las redes sociales Y comprenles algo, chicos Porque ¿Quién no necesita una bolsita de hierba orgánica en su casa? Díganme, ¿eh? Así que ya saben, a través de Hablemos de Todo en todas las redes sociales Van a poder encontrar los links Hoy tenemos un invitado que, Dios mío, me vuelvo loca Es un tema que los vamos a disfrutar Y es un tema para que todos aprendamos a tomar más conciencia De nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra vida en general Estamos con Álvaro Corrado Albaca, como lo conocemos todos Alvarito, gracias por venir Gracias a vos, Ale, gracias Qué lindo, de verdad verte Nada mejor que disfrutar, ¿no? Un viernes a esta hora Viernes Viernes a esta hora para charlar y compartir Creo yo, herramientas un poco olvidadas Que son muy hermosas para nosotros, ¿no? Y para cualquier momento de nuestra vida Así que, gracias por la invitación a vos Y al equipo, ¿no? Que acá se siente una energía hermosa Ay, qué bueno Eso ya no hiciste película Tratamos siempre de cuidar las energías Y yo, bueno, vamos como en la otra Mirá cómo estoy, como en la casa Me encanta Álvaro, no sé si lo pueden ver Miren, se sacó el calzado Este es su casa Me encanta Yo también lo haría Pero después me cuesta ponerme La botita, ¿sí? Me voy a quedar así Alvarito, por favor Contanos cómo arranca Tu historia de vida Porque para los que no conocen Álvaro es coach de alimentación Él, bueno, realmente tiene una rama increíble En cuanto al cuidado holístico del cuerpo Es entrenador también Pero cómo arranca toda esta locura, Álvaro Yo creo que el origen, ¿no? El origen, si bien es difícil encontrar el origen de situaciones El origen fue en mi adultez temprana Cuando yo empecé a darme cuenta De que tenía que ser responsable, ¿no? De alguna manera de mi salud De mi forma de verme Yo quizás en ese encuentro Con este ser responsable Y con este ser que quizás Estaba aprendiendo a hacerlo Me motivé a través del entrenamiento A través del alimento Y fue cuando ahí comenzó un proceso Que ya lleva quizás más de 10 años Más de 10 años Aplicando alimentos Aprendiendo sobre los alimentos Sobre el movimiento Diferentes tipos de entrenamiento Diferentes escuelas Aprendiendo sobre mí Sobre la práctica también experimental Que lleva todo esto De acercarse Que te dicen No, esta escuela del alimento va por acá Esta otra escuela va por acá Y entre tanta información Entre tanto caudal de información Lo mejor fue escucharme Este método fue realmente Una experiencia personal Una escucha, ¿no? A lo más adentro mío Y realmente A lo que como humanos Realmente necesitamos Porque si lo llevamos también A esto del cuerpo Del entrenamiento Pareciera que No necesitamos Tanto una sesión De entrenamiento Súper dura O una dieta Súper estricta Con alimentos De locos Sino que realmente Tenemos que volver A las prácticas Simples Y antiguas Que es Moverse En el lugar En donde uno está Poder hacerlo De alguna manera Acercarse A herramientas Múltiples Hoy Y empezar a acceder A los Como decías vos recién A los productos regionales Nosotros que somos Del norte De acá Argentina El queso de cabra Por ejemplo Queso de cabra Con mate Para mí Representa uno De los grandes Superalimentos Que tenemos En nuestras tierras Como las nueces Como nuestras frutas Como nuestros vegetales También Pero sin lugar a duda Pienso que el origen De esto Fue La fuerza De voluntad Personal Esa motivación Del cambio Que me impulsó Todos los días A seguir probando Este alimento Más limpio Este alimento Más real Este momento Para comer Evitar quizás Cierto tipo de encuentros Para la propia experiencia Eso me ha nutrido También Y me ha Y me ha hecho saber Con certeza Cuáles son realmente Los aspectos Que podemos tocar Así de simple Y que generen Grandes cambios ¿No? Guau Álvaro Pero bueno Vos ya me estás hablando De cuando iniciaste Este proceso De conciencia Y de transformación Tanto interna Como externa Porque dicen Lo que es adentro Es afuera ¿No? Pero antes Escuchame Tu adolescencia ¿Cómo era tu vida? No sé ¿Cuál fue ese momento En el que dijiste Algo entró en mí Y necesito cambiar ¿Cómo era antes? ¿Cómo era tu niñez? Yo creo que fue La gran participación Por ejemplo De la medicina En mi vida La tuve A través de mi viejo Que es traumatólogo Y él realmente Fue una persona Que siempre ¿No? Promovió también Y yo lo veía También interesado A él En mi estudio Por la medicina Que sin embargo Si bien no se dio De la manera En la que Parecía que se iba a dar Terminó circulando De otra manera ¿No? Siento que Cuando me preguntás Trato de ir ¿Ves? Lo más Lo más atrás posible Y va a esto ¿No? Yo tenía quizás El poder ¿No? De ver En mis amiguitos Más chiquitos Quizás Patologías O quizás O quizás Cuestiones corporales Que al común Que al común De los chicos No podían observarlo Y era quizás Algo relevante Algo muy relevante En mí como niño Y ese ¿No? Ese observador Por quizás El interés ¿No? En la salud El interés Por también Por conectar ¿No? Con ese poder De curación propio Yo creo que lo tuve En mi infancia Ya de chico Gracias también A mi viejo Que aportó Con toda su Toda su especialidad Y su conocimiento ¿No? Porque es traumatólogo Claro ¿Y qué dijo Cuando te vio Porque me imagino Que para ellos También Debe haber sido Un escenario Muy diferente Al que venían viviendo Con tu papá Que se dedica A la medicina Y vos Medicina alternativa ¿No? ¿Cómo fue eso? Una otra cara Y yo creo que es El complemento ideal ¿No? Si lo llevamos Al yin y yang De las cosas Yo creo que En la medicina Tenemos que realmente Contemplar esto ¿No? De la medicina científica Tradicional Que quizás Convive con nosotros hoy Y la medicina alternativa Como le llaman Que para mí Es la medicina original ¿No? La raíz de todo Exacto Este poder De curarnos Nosotros mismos Siento Que fue necesario Este choque Que por ahí También con la familia A veces se daban desencuentros A veces más encuentros Pero creo que Lo fundamental Es esto ¿No? Que se necesitan De ambas partes Para que Siempre fluya ¿No? Fluya Y que se denote No tengo Yo tampoco Play Nos sentimos frustrados ¿Por qué ¿Por qué Nos cuesta Tanto la voluntad De verdad Ojalá Viniera No sé En alguna plantita Que uno Viste La toma en el mate Y ya tenemos voluntad Pero por qué ¿Por qué cuesta tanto? ¿Cómo hiciste vos Para desarrollarla? Álvaro Qué buena pregunta Sabés que me recuerda También Por ejemplo Me han preguntado ¿Pero y cómo hacés Para entrenar? Claro Para mantenerte Entrenado ¿Cómo puede ser Que tantos años Ya entrenando Y no hayas parado Nunca Y yo creo Que justamente Lo que te Traigo al presente Lo que hablamos Hace rato La fuerza de voluntad ¿No? Y este motor Que nos levanta De la cama Todos los días Que vive también En lo más profundo De nosotros Pero que también Está afuera Yo creo que es La capacidad De uno De poder entender Esta fuerza de voluntad De otra manera ¿Sí? Cambiar Como la perspectiva A nosotros Nos han mostrado Que la salud Quizás es Pagarse un gimnasio Que quizás es Ir al supermercado A comprar No sé Avena A comprar Leche de almendra Harina integral Claro Y quizás La fuerza de voluntad Está representada Primero Por ese Por ese Por ese poder De cambio Que realmente Uno puede tener Presente Todo el tiempo ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Cuando uno quiere Adoptar un hábito Cuando uno quiere Quizás Decir Bueno Voy a implementar Esto del entrenamiento Voy a entrenar Dos, tres veces A la semana Voy a comer Un poco mejor En ese momento Es que uno está Tomando compromiso Con uno Y declaración Con uno Cuando yo digo Que voy a hacer algo Es necesario Poner el cuerpo Donde pongo la palabra Entonces Esta fuerza de voluntad Pareciera ser Que es esta respuesta A las declaraciones A las declaraciones A las declaraciones Que hacemos Entonces Es fundamental Para la fuerza De voluntad Uno Mirarla de otra manera No mirarlo Como un sufrimiento Este cambio de hábito No mirarlo Como un dolor de cabeza O como algo Que tengo que hacer O algo que me va a doler En el caso De ir al gimnasio Por ejemplo Si no realmente Recordar Si no realmente Recordar esto Si estoy tomando acción Por mi salud Que sea algo positivo El entrenamiento No tiene que doler El entrenamiento Tiene que Al contrario Ser un disfrute Tiene que ser Por nosotros Disfrutado Sobre todas las cosas Por la salud Que nos está dando Entonces La fuerza de voluntad En sí Creo que uno No aparece de la nada No es que bueno Voy a entrenar Y la fuerza de voluntad Ya está disponible Aquí para nosotros La fuerza de voluntad Hay que forjarla Día a día Con pequeños pasos Si estoy tomando acción Con mi salud Y pretendo entrenar Todos los días De la semana No es un buen camino Proponete hacerlo Una vez a la semana Hacerlo dos Una escalera Progresiva De pasos pequeños No de pasos Súper grandes Si querés cambiar El patrón De tus alimentos No vayas De repente A sacar todo De tu alacena Y a poner alimentos De otra galaxia Si no Comenzá A sacar uno malo Y a incorporar Uno bueno Comenzá por No echarle Edulcorante O azúcar A un mate No a todo el termo Esto de ser realmente Progresivos También con nuestros hábitos Es lo que nos permite Adherirnos Nosotros pretendemos Una acción De cambio Rotunda Dar un vuelco En la vida Y un vuelco Solamente trae Consecuencias Trae consecuencias Muchas Entonces En esto de adoptar Hábitos nuevos Creo que Es fundamental Esto de Los pasos pequeños Descubro yo Día a día Con las personas Que laburan conmigo Que lo más importante Es esto De mantenerse Acumulando intervenciones Pequeñas Para la salud No hacer cambios gigantes No pretendemos que Ni tampoco yo pretendo Que el ser humano De un día para el otro Comience su vida Y tenga un cambio radical Sino que en pequeñas acciones Puede empezar a verificar Lo poco El poco amor Que nos estamos dando Y lo mucho Que podemos hacer Por nosotros En pocos pasos Claro Y así también Evitar la frustración Que es tan fea Porque es como Que uno se compromete Porque yo me comprometo Por ejemplo A salir con mis amigos Y voy Me comprometo a trabajar Y voy Comprometo algo conmigo Y se viene todo Al piso Y después que te sentís culpable Viste Bueno el lunes Siempre el lunes Viste Y yo digo No Ahora voy a empezar el miércoles Porque ya el lunes No me funciona Y uno En la mente también Claro Qué loco La mente Como Ese es nuestro Nuestro juego Nuestro encuentro De todos los días Esas voces Realmente que están ahí Esos Esos pensamientos Que llegan Esas Esas Hay un amigo Que le llaman Son los fantasmas Son nuestros fantasmas Me gusta también Y a veces también Aparecen nuestros ángeles ¿No? Entonces es En este encuentro De la mente Este Este boicot Que podemos hacernos A nosotros Este autosabotaje Que algunos le llaman Yo creo que Justamente Esta Esta pérdida De criterio ¿Sí? De ser amables Con nosotros En un cambio Y de ser muy estrictos ¿Sí? Claro La sensación de culpa Llega cuando nosotros Hemos sido muy estrictos Con nosotros Nos hemos propuesto Algo que quizás Estaba fuera De nuestros márgenes Entonces Liberarse de la culpa Es lo primero Liberarse de la culpa Es lo primero Porque la culpa Inflama La culpa Es cancerígena La culpa Es quizás De los síntomas Que más pueden enfermar Entonces liberarse De la culpa Cuanto antes Y entender esto Que tenemos siempre Una segunda oportunidad Y que siempre Podemos ser más amables Con nosotros Porque esa también Amabilidad En esta incorporación De hábitos Nos permite Quedarnos ahí Comiendo alimentos buenos Que nos hagan bien Realmente Teniendo encuentros Que sean realmente Positivos Y no que nos Que nos roben energía Claro Es integral Yo te escucho hablar Este Álvaro Y me imagino Que en tus inicios También de todo este proceso Te pasó lo mismo ¿Cómo hiciste por ejemplo Para cambiar Esos pensamientos Negativos en positivos Porque viste que yo leo Viste que hoy hay Mucha información de todo Y te dice Bueno, imagínate Que estás en una playa Por ejemplo O imagínate Cuando te vengan Esos pensamientos Algo lindo O pensé en alguien Que te gusta O cosas O escuchá música Otro decía Que tenés que meter Como en los ataques De ansiedad Que bueno Ya vamos a hablar De eso también El estrés y la ansiedad En estos tiempos Que es tan difícil Ponés la cara En agua fría Viste Como para cambiar Esos pensamientos negativos Muchísimas Pero vos decís ¿Y por qué no me funciona? Es como que Es un día a la vez Es un día a la vez Y es también un poco ¿No? Es una cuestión muy particular Yo creo que cada caso Es uno Por eso es fundamental También pararse En el contexto personal Reconocer Esta emoción negativa Reconocer Si me pertenece O no Reconocer Si me pertenece O no Que quizás Es la parte Más difícil Porque nosotros Estamos ante Una emoción negativa Realmente No podemos diferir Si es Una causa Que nos pertenece Realmente a nosotros O si es algo Ajeno A nosotros Particularmente En el contexto Que vivimos Que nos explota De tanta información Que esta persona Me dijo esto Que el otro Me dijo el otro Y que no puedo creer Que pasó esto El dólar subió Se fue a las nubes Un montón de patrones Que nos bombardean Externamente Nos alejan Nos alejan De ese estado natural Nuestro Que es la alegría ¿No? Este poder De estar alegre De sonreír De ser resiliente Ante los estados negativos Es nuestro estado natural Es nuestro estado natural Y esta emoción negativa Nosotros nos aferramos a ella Como un sistema de defensa ¿Está? Entonces No No hay técnicas Para que Para sentirnos De una forma negativa Y de repente Salir de esa Si no realmente Existen procesos Que pueden hacerte entender Si ese proceso emocional Es tuyo o no Claro Y ahora hay que estar atento A todo Cuando el pensamiento negativo Llega a mí Me pregunto Este pensamiento Esta idea Esta situación ¿Me pertenece a mí? ¿O es ajena a mí? ¿Me involucra a mí? ¿Me influencia a mí directamente? ¿Me daña? ¿O es ajeno a mí? ¿Y no tiene nada que ver conmigo? ¿Y yo me estoy haciendo responsable de esto? Comenzar por ahí ¿No? Comenzar por ahí Porque particularmente Las emociones negativas A nosotros llegan Por cuestiones que no nos pertenecen Por situaciones que son ajenas a nosotros Y que quizás Si fueran propias Nosotros podríamos quizás Laburarlas mejor ¿No? Aplicarles pensamientos positivos más fácil Entonces esto Para las emociones negativas No hay magias No hay magias Si no hay realmente preguntas para hacernos Cuando tengamos dudas acerca de nosotros Tenemos que hacernos preguntas también a nosotros Sobre si esto que estoy pensando Me pertenece o no Sobre qué es lo bueno de esto Que no estoy viendo Qué bonito Y ahí también estás Implementando algo que mucha gente no hace Que es charlar con uno mismo Tomarse el tiempo para charlar con uno mismo Yo voy en la calle Charlando conmigo misma Y la gente me ve como loca Pero no importa señor Usted lo tiene que hacer Porque también es parte del autoconocimiento ¿Viste? Y hoy en día de todas maneras Ya se está naturalizando más un poco esto ¿Viste? Como de charlar con uno mismo Estas terapias alternativas Que está buenísimo Pero si ustedes no lo hacen Quizás sea momento hoy de empezar Hoy Hay gente que no sabe Qué le gusta Qué no le gusta Hoy es el momento Claro El momento de empezar A hablar con uno mismo El momento es ahora El momento es ahora Sobre todo Podés decirle a tus piecitos Que se muevan Eso vi Que vos te decías Que hay que mover los pies Que hay que activarlos ¿Viste? Porque le damos bola Desde la rodilla para arriba Qué tema los pies Qué bueno Te preguntaron Yo tengo un complejo con mis pies Por eso mucho no los toco Pero contame Qué pasa con los pies Siento con los pies Que son el órgano olvidado Y particularmente Entendiendo esto Que nosotros estamos calzados Todo el día El único momento Que nos descalzamos Es para meternos A la cama Y acá está El criminal error De nuestra biología Pareciera que La planta del pie Tiene una capacidad De percibir Sobre todo Nuestro entorno De mandarnos información Tienen neurotransmisores Que conectan realmente A nuestro tejido superior De alguna manera Y nos permiten A nosotros como organismo Ser un todo versátil Entonces ¿Qué pasa? El tener aislado Todo el tiempo El pie En un calzado Primero Que no permite Que esta parte del cuerpo No se oxigene Porque está privado Del oxígeno Entonces ya su respiración Las células que habitan En el pie No tienen una respiración Correcta Y además Estamos deformando A lo que es El verdadero apoyo De nuestro pie Que nuestro pie También está diseñado Para que pueda sostener Cosas Para aferrarse A diferentes texturas Y sobre todo Para esto De enviar información De nuestro entorno Por ejemplo Ahora en este momento Yo estoy enviando Una señal muy distinta A la que vos Estás enviando A tu cerebro Si porque yo siento Que me está latiendo El dedo Mi temperatura corporal Se está regulando De una manera Distinta a la tuya Debido a que yo A la planta del pie La estoy utilizando En contacto Con mi mundo exterior Que hermoso Entonces Esto del pie Creo yo que Otra vez Sin magia Sin trucos La mejor medicina Para el pie Es comenzar Por descalzarnos Descalzarnos El momento que sea Llegué a casa No te quedes en casa Calzado Descalzate Camina descalzo No importa Si no tenés Un terreno natural Por lo menos Ya el mismo hecho De apoyar El pie por completo Va a generar Esta sensación De respiración Que lindo Uno lo puede experimentar Al sacarse el calzado Es un alivio tremendo Pero aparte Toda la gente Del otro lado A la mamá Al papá No los reten A los niños Que se descalzan Por favor Y aparte los adultos Ya parece que es un pecado Al verlo al niño Tengo que descalzarme Yo también Claro Hoy en día Lidiamos con patologías En el pie De nuestro mundo moderno Que son brutales Los juanetes El pie El famoso pie diabético También Y un montón De casos Que habitan En el pie Patologías del pie Que la han hecho En nuestro mundo moderno ¿Está? Realmente Yo he visto A usuarios Transformar Su pie Transformar La salud De su pisada De esa manera Transformar La salud De sus piernas Porque es un mecanismo Que es nuestra raíz Es nuestra raíz Entonces si nosotros No podemos detenernos Un segundo A darle un pequeño Momento de amor A nuestros pies Como sacarse el calzado Es que yo creo que Es otra vez ¿Ves? Estamos Desentendiéndonos Con la salud Justamente Porque nos estamos Alejando De estos patrones Y acercándonos Cada vez Al mundo moderno Que nos dice Tenés que estar calzado Todo el día ¿No? ¿Qué haces descalzo? ¿No? ¿Qué haces? Aparte la industria Ya viste Porque ya estamos En una industria De consumo total Donde uno siempre Tiene que estar calzado Porque bueno Uno siempre quiere tener ¿Viste? Ahí La zapatilla Última moda La botita Mía Que es hermosa Pero bueno Es verdad Eso pasa Ahora Tengo tantas preguntas Vamos a ir un poquito Más rápido Vamos a hacer como 3 EP Con Álvaro A quien agradecemos Porque Álvaro ¿A dónde me decías Que vivís? ¿O estás más o menos En la zona? Claro Siempre estoy alejándome Un poco más De la ciudad Pero siempre cerca También Esto Me parece fundamental El equilibrio Estoy en la Merced Chica Que es saliendo De San Luis Y realmente disfruto Ahí del sol En lo amplio De la vista Vemos la naturaleza También que tenés Un montón de plantas Ahora vamos a hablar De eso Por favor Te lo pido ¿Por qué? ¿Cómo empezó Tu conexión Con la naturaleza? Además de ser todo Integral Porque ya te escuchamos Vemos que bueno Hablas mucho De comer Justamente Lo que nos da La tierra Te veía descalzo Siempre como conectando Con esa parte Muy natural Y eso también Ayuda muchísimo Pero incluso Hay estudios científicos Que lo comprueban No es algo que solamente Uno se lo implemente Incluso ahora Abrazar árboles Viste que uno ve como loco Una persona Yo voy y abrazo árboles Y a mí me encanta A veces uno lo hace Porque bueno Te dicen que te va a hacer bien Viste uno arranca así A veces Pero contanos vos Que estás más En el tema Pienso fundamentalmente Primero Que como seres naturales Que somos Es necesario Que nos pongamos A nuestra casa A nuestra casa En todas sus formas Quizás esto De abrazar árboles Ves También es Un llamado También ahora A esto De conectar Realmente Con los seres vivos Que están todo el tiempo Con nosotros Y que nosotros No elegimos Quizás considerarlo De alguna manera Porque sí Entonces Siento que Este grounding Como le llaman Conexión con la tierra O reconexión con la tierra Es Lo que hemos olvidado Lo que hemos olvidado Por los estímulos En sí A los que estamos expuestos Me preguntaron una vez Sobre una terapia Que yo recomendaría A cualquier persona A cualquier persona En el planeta Sin importar Lo grave que pueda ser Su asunto o no Y yo dije Ir al río Y meter Las piernas En el río Y meter Las piernas En el río Este mismo choque Esta misma Descarga eléctrica Del contacto Con la piedra Con el agua Con la tierra Con el viento El sonido Con los elementos En sí Que nos componen Generan este cambio En la frecuencia magnética Nosotros Que estamos expuestos Constantemente A dispositivos electrónicos Redes wifi Antenas Aeropuertos Señales De todo tipo En este momento Nos están atravesando Señales A nosotros Este mismo Salir de este contexto Meternos a un entorno natural Aunque sea un día Un fin de semana Tengo dos horas Para irme Nosotros acá Tenemos facilidad Para ir A mi me pasa con San Lorenzo En media hora Podemos ir a un super lugar Obvio Pero además Tenemos un montón de ríos Eso es lo rico De Salta también Que tenemos tanta naturaleza En todos lados O sea que no hay excusa Para tomarse ese tiempo Es una fórmula Antiinflamatoria Considero que es realmente Porque impacta Hasta en las células Esto de realmente Exponerme Con el cuerpo Con las manos A la tierra Al contacto puro Y genuino Como si fuéramos niños Realmente Con la naturaleza Yo me recuerdo Mi momento de infancia De quizás ver A amigos niños Y reconocerme a mí Jugando con la tierra Hasta por la cara Por los ojos Sin ningún problema Y es Otra vez Reconocer lo que es natural Para nosotros Que hay también Algún significado Dentro de cada cosa No por algo Hoy también se plantea Esto de volver A la naturaleza De volver a pisar Lo natural De volver a acercarse Lo natural De salir De las frecuencias Electrónicas Es justamente esto Una de las medicinas Más elevadas A nivel sistémico Que es a nivel general La exposición A la naturaleza Desinflama Todo Todo sistema No hay sistema En nuestro cuerpo Que no se vea beneficiado Por exponerme A un entorno natural Tremendo Álvaro Eso Eso ya es quizás Por eso es que quizás Hoy es un área Donde se estudia mucho Quizás se ven hoy Por ejemplo A profesionales De las ligas europeas De fútbol Entrenando el grounding Pisando descanso Como si fuera novedad Y no Estamos hablando De medicinas Que ancestralmente Eran consideradas Un patrón natural Para nosotros Entonces quizás No era tan bien visto Como la medicina Que hoy sí es Debido A este contexto ¿No? Donde vivimos Un poco apartados ¿No? De los entornos Que nos dan Esta conexión Exactamente Y este intercambio ¿No? Este intercambio Exacto Y hablando también De naturaleza Y lo que nos brinda La naturaleza Es imposible No preguntarte Porque bueno Chusmeando también Las redes de Álvaro Obvio Vimos acerca De los hongos Este Alucinógenos Que recién me dijiste Mal Mal llamados Alucinógenos Sí Los honguitos O el reino fungui ¿No? Que es Que también es increíble ¿No? Es la especie Quizás más antigua ¿No? Que habita en nuestro universo Porque también pareciera ¿No? Que en esto del agua De la transformación De nuestro planeta Lo primero que existieron Fueron las bacterias Las bacterias Los hongos Claro Esta capacidad De algo Hacerse putrefacto Y generar microorganismos ¿No? En su En su En su superficie Yo creo que de alguna manera Esta experiencia ¿No? Llegó a mí Por un llamado De la tierra Hacia mí Y no también Mío ¿No? Indagando Realmente fue un encuentro Tan particular Que no considero Que fue algo diseñado Por mí Sino más bien Fue algo que realmente Tenía que vivir Esta medicina De los honguitos A mí realmente Generó este carácter De transformación Absoluto Donde quizás Yo trascendía ¿No? Otros estímulos De entrenamiento Otros estímulos De alimentación Y con este encuentro Fue como que yo Realmente pude ver Lo que Lo que realmente Estaba pasando ¿Me entiendes? Que de mis patrones Yo podía transformar Para que sea más propio Y que de esto Podía descartar Claro Pero hay un montón De mitos Acerca de Bueno De estas plantas Medicinales Porque realmente Son plantas Medicinales Un montón de mitos Y yo creo que también Eso en gran parte Ha sido Es quizás Síntomas De una vieja escuela ¿No? De una ciencia También a vieja escuela Que ha implantado ¿No? El temor Por de así De alguna manera Llamarle a los psicodélicos Se ha implantado También Un cierto carácter De Tirarle No Basura A la medicina Psicodélica Y realmente Estamos hablando Nosotros De Un hongo Que crece En nuestros bosques De forma natural Un hongo Que tiene La información De millones Y millones De años Que están encriptadas En nuestra tierra Y que están disponibles Ahí para nosotros Claro Y que acá Tiene que ver también Con la industria Claro La farmacéutica Imagínate Si sabemos Las propiedades De todas las plantas Mi abuelita Mi abuelo Que fue curandero Que él sabía Todas las propiedades De las plantas Y que te sanaba Con una planta Con un té Imagínate Conocimientos Conocimientos naturales De nuestros abuelos A la abuela O le preguntaba Y para el resfrío Y bueno Te decía Quizá un tecito De cedrón Pero algo Puntualmente Siempre estaba Conectándonos Con las plantas ¿No? Yo creo que esto De volver a las culturas Antiguas De volver a estudiar Cómo eran quizás Los patrones ancestrales Tanto de alimentación De movimiento De exposición A los entornos Ese mismo estudio A mí Fue lo que me llevó También a acercarme A este diferente Tipo de medicinas Diferente tipo De encuentros Yo por ejemplo Soy una persona Que ya lleva Siete años Sin consumir Ningún tipo De comprimido De nada Ningún tipo ¿Cuántos años Mis aliados únicos? Mis aliados únicos Los vapores Los vapores Para limpiar la cara Los vapores Para limpiar la nariz Los vapores Para limpiar todo El agua El fuego Acá fusionados La misma tierra A través de las hierbas Representan Ese poder único De medicina Que para nosotros Antes Era una cuestión Una sabiduría natural Y no quizás Algo que teníamos Que aprender Como ahora Si lo tenemos que hacer Tenemos nosotros A nuestra disposición Siempre el acceso A La cura rápida ¿Qué pasa? ¿Me duele la cabeza? Me voy a tomar Una café de aspirina Una barra de aspirina Un tapirol Y ese tapirol Lo que hace es Suplir a ese dolor Quizás Pero a costas de eso También en el intestino Deja un gran daño Y un gran daño Que se replica Cada vez más Y así de esa manera También se empiezan A suplir sistemas De reparación En la cabeza Que no funcionan mejor Entonces la misma Automedicación La falta de conocimiento Por el medicamento Que estoy consumiendo También me enferma Me degenera A largo plazo A corto plazo A mediano plazo Por ende Es ese llamado También que yo siento Todo el tiempo De poder No acercar Este mensaje De que Tenemos a nuestro alcance También medicinas Tenemos a nuestro alcance Conocimientos De las abuelas De grandes curanderas Y grandes médicos Antiguos Que nos dejaron Para nosotros Para que los utilicemos Y que realmente Podamos No dejar para siempre La farmacia Sino de alguna manera Utilizar la farmacia Cuando tenga que utilizarla Y utilizar A las hierbas A las plantas A la naturaleza Cuando puedo utilizarla Que son todos los días Exacto En la comida La medicina preventiva La medicina preventiva Que le llaman Exactamente Esto de hacerme Un té de yuyos O ponerle un poco De yuyos al mate Ya aporta A la medicina preventiva Porque de alguna manera Ya está aportando En estos sistemas De reparación Entonces Esto es De regresar a la naturaleza No solamente a pisarla Sino realmente De encontrar la forma En la que nos curábamos Porque Hace una eternidad No teníamos nosotros El Ay me duele esto Ya vengo Ya vengo Mamá Y me voy a comprar A la farmacia No existía Pero no hay chance Era que Prender un fuego Buscar un agua fría Buscar un yuyo Y realmente Se puede ¿No? Se puede Se puede sanar Yo también tengo la suerte De que he conocido Mucho de los cerros Me gustan dar los cerros Por Jujuy Por Salta Por donde sea Siempre el cerro Y si hay un rancho A visitar ese rancho Porque siempre en un rancho Hay una abuela Hay una historia Hay algún yuyo Que se preparaba Para algo O hay alguna receta Que tenía que ver Con alguna enfermedad De algo Y realmente Esas son nuestras Farmacias antiguas Exacto Denle bola a las abuelas También Porque viste que hoy Ni siquiera nos sentamos A charlar con las abuelas Están estudiando las abuelas Y tienen información Muy valiosa Así que A laburar las abuelas Exactamente Y por otro lado Hablábamos De esto De cómo De alguna manera Bueno Esta industria Que tenemos actualmente Va De alguna manera Haciendo que Nuestro cuerpo Se vaya degenerando Hay una manera De regenerarla Y una de esas maneras Es el ayuno intermitente Que acá Álvaro me dice Que hizo 7 días Yo como No como Un día Y estoy así Claro Yo ya me he metido de lleno En las prácticas En las prácticas profundas Porque aparte También fue un proceso De varios años Ya más de 5 años Practicando ayunos Algunos cortos Algunos más largos Pero es un proceso Una terapia también Que se va elaborando Claro Álvaro Pero mira Para toda la gente Que está del otro lado Uno hoy en día Lo vuelvo a repetir Tenemos mucha información En todos lados Y hoy pones Ayuno intermitente Y te aparecen ya Estas ventanas de alimentación Aplicaciones Exactamente Contanos ¿Esto es realmente así? ¿El ayuno intermitente Funciona así? ¿Por ventanas de alimentación Y otras ventanas Donde no tenés que comer nada? Exacto Pareciera ser totalmente Que si yo considero siempre A lo experimental Y que cada uno No pueda probar Desde los casos Personales Acercarse a esta A esta gran verdad Para mí Que es el ayuno Y pienso yo Que la gran falla Que hoy vivimos nosotros Está en que Nuestro sistema ¿Sí? Nuestro Hasta nuestros profesionales De la nutrición Nos acercan protocolos Que son De cuatro Cinco Seis comidas Ingestas a la mañana Media mañana A la mediodía Media tarde A la merienda A la noche Y tenemos Durante todo el día Protocolos de ingesta Estamos en un momento De ingerir Y nunca estamos En el llamado Reposo digestivo O ayuno Claro Que solamente lo hacemos Cuando dormimos Que a veces dormimos Cuatro horas Exacto Entonces Pienso yo que Esto me mencionabas De la industria Hay un sistema También que nos ha Traído a nosotros A pensar que nosotros Tenemos que comer Para funcionar Para funcionar bien Que tenemos que estar Cada dos horas Comiendo algo Supliendo un poquito Y aquí está El grave error De la nutrición Actual O de este tipo De patrón Actual Y es que Nos acerca más rápido Al envejecimiento Pareciera ser Que cuanto más veces Nosotros utilizamos Nuestro metabolismo Más oxidamos Este poder De vivir Y de alguna manera Estamos Haciéndonos viejos Más rápido Entonces El ayuno Llamado ayuno O alimentación intermitente Porque el ayuno También llevado A una escala más Del efecto en sí Tiene que ser Más prolongado Pero la alimentación Intermitente en sí Lo que busca Es Reeducarnos A nosotros Otra vez En este patrón ancestral Que nosotros teníamos Que era comer En la fase diurna De nuestro día Nosotros somos Animales diurnos Y nuestra biología Puede probarlo Cualquiera Por experiencia propia Comer de día Y no comer En las horas tardías De noche Genera Un síntoma Muy bueno Y un funcionamiento Muy correcto De lo que es Nuestra digestión Nosotros en el síntoma social Y ya generacionalmente Somos una humanidad Que acostumbra a cenar Sobre todo en nuestro país Creo En nuestra provincia Somos un país Nosotros que acostumbramos A comer de noche La cena Y además de la cena También el vinito ¿Viste? La cena El disfrute El disfrute Un postre también después Qué rico Entonces Esto que busca el ayuno Es reubicar Reubicar nuestras ingestas Al momento Que tiene que ser Todo tiene un tiempo bajo el sol Decía un gran conocedor Que tengo cerca Y quiere decir Que justamente Nosotros tenemos Evolutivamente Un tiempo para comer Un tiempo para descansar Entonces Si nosotros no respetamos esto Nos estamos haciendo viejos Más rápido Tenemos propensión A enfermedades Enfermedades autoinmunes Enfermedades de todo tipo Debido a este desgaste Metabólico constante Nosotros nos levantamos Comemos Media mañana Comemos Cada una hora Cada dos horas Estamos haciendo pequeños bocados Pequeñas ingestas Que no nutren Para nada A la máquina Perfecta Que funciona en nosotros ¿Está? Entonces Esto más allá de llevar ¿No? Nuestras comidas Y no comer No pasar hambre Pasar hambre Pasar hambre No se trata de esto Sino que Se trata de Uno Volver a comprender Cómo se comía Y por qué La noche es la noche Por qué el día es el día ¿Sí? Y por qué pareciera Que nosotros Podemos digerir mejor La comida A cierta hora del día Y por qué En cierta hora del día No deberíamos comer Claro Ya me siento mal Una de las mejores técnicas Quizás para reducir El peso corporal Y reducir los niveles De grasa corporal Es esto De sacar Suprimir la comida De la noche La comida nocturna Porque pareciera Que entre las 6 Y 8 de la noche Ya se empieza A activar Este reposo digestivo ¿Sí? Que indica ¿Sí? A nuestro cuerpo Que se activen Sistemas de reparación Sistemas de mantenimiento Que pasan únicamente En la noche Únicamente en la noche Y nosotros También tengas Otra vez El deseo De seguir comiendo Durante la mañana Y todo dulce El cuerpo En vida es dulce Exacto Entonces Este patrón Que vive en nosotros Es una función normal ¿Sí? Lo extraño sería Que nosotros Al despertarnos Después de una super cena No tengamos hambre Claro Eso sería lo extraño Entonces comenzar por esto La alimentación intermitente ¿Sí? O el ayuno Más que prolongar Las horas de comida O de no comida Busca que ubiquemos ¿Sí? Nuestras comidas En la fase diurna Del día ¿Sí? Perfecto Pareciera ser Que una ventana Muy buena para ingerir Es entre las 10 y las 18 horas Entre las 10 y las 20 horas máximo Entre las 8 y las 18 ¿Sí? Pero fíjate que es El grueso De El momento en el que El sol está circulando ¿Sí? Luego de este momento Luego de las 20 horas Pareciera ser que Esto Nuestro cuerpo Ya está buscando más Esto de activar Los sistemas de mantenimiento ¿Sí? Esto que realmente Nos da la longevidad Que nos hace vivir Con alta calidad A muchos años Y es Realmente Otra medicina Como la que veníamos Hablando hace rato Que está olvidada ¿Sí? Claro Este poder de nosotros Decir una vez No voy a comer Esta noche ¿Sí? O quizás decir No, voy a ubicarme mejor Mi almuerzo y mi merienda ¿Sí? Voy a dar más nutrientes A mi almuerzo y mi merienda Para que la cena Justamente No tenga que hacerla ¿Sí? Perfecto Este simple acto ¿Sí? Que ya es una alimentación Intermitente Puede ser una de las técnicas Más elevadas en salud Y que más Nos mejoren a nosotros Biológicamente Porque ¿Qué pasa? Al no tener la cena Inducimos a un descanso correcto Si nosotros descansamos correctamente Nuestra energía durante el día Se expresa de mucho mejor forma Claro Y nuestra energía expresada De mejor manera Nos permite que nuestro hambre Sea regular Que nuestros deseos Estén calmados Que nuestro estrés No se dispare por las nubes Sino que más bien Lo pueda modular ¿Sí? Entonces Atención A esta A esta gran herramienta ¿Sí? De no No buscar los ayunos prolongados No, no, no No nos matemos Cantidad de horas Se me acerca Alba acá No sabés Largué con el ayuno Y son las 8 de la noche Y todavía no comí Voy a comer ahora a las 10 Claro Pésimo error Pésimo error El ayuno Preferentemente Tiene que ser en la fase diurna del día Y en la noche Otra vez Buscar el reposo digestivo Claro Recomendación Ale para vos Sí Que busques que tu merienda Sea nutritiva Y los días que sale La tarde de tu laburo Que ya vaya directo así Claro Pero escuchame Porque ahora viste Que te dicen Porque ahora en esto De la sobreinformación De que el ayuno se hace Porque vos tenés que dejar De comer ciertas horas Y después podés comer Lo que quieras No Viste Y no es así Exacto Hay que buscar Alimentos nutritivos Exacto Exacto Es justamente También la aplicación De estos cambios Invitan A que uno Tenga que aportar más En lo denso de los nutrientes Porque ¿Qué pasa? Si uno realmente No aporta nutrientes de calidad El cuerpo pide más El cuerpo pide más Y hace sentir este deseo de hambre Y uno no logra abastecer Lo que son los requerimientos reales ¿Sí? Entonces Incorporar Sí o sí En nuestras ingestas Alimentos que sean densos En nutrientes Y eso también podemos dejar Para otra conversación Sí hay tantas cosas Podemos dejar para otro momento ¿Cuáles son los alimentos Más densos en nutrientes? Pero Algo simple Que se puede decir ya esto Ajá Que sean del mismo origen De nosotros De esta tierra Ah perfecto Estamos hablando de frutas Verduras Si hablamos de la carne Granos Que sea exacto De la carne De una carne Exacto De acá De la zona De productores locales Que también aporten También al criadero de animales Con vidas reales ¿Sí? No vidas animales Realmente devastadoras Sus vidas Y todo lo que pasa En los mataderos Si no otra vez Acercarnos ¿No? A esto que pasaba En lo ancestral Y no buscar la réplica ¿Sí? Sino buscar Incorporar ¿No? Pequeñas herramientas Como las que antes Se usaban ¿Sí? Me encontré con un remisero Y me dice El futuro Es el pasado Y le digo Papi Es verdad Es verdad Un genio Claro Es verdad Porque nosotros Estamos retomando Las prácticas ancestrales Y que bueno Y realmente Estamos siendo La medicina del futuro La medicina del presente Y del futuro Realmente Hoy una persona Es muy difícil Que entre al sistema De salud Y que en muy poco tiempo Ya tenga una mejora En una patología Que es grave Quizás Y que quizás Estas patologías Se podrían estar Tocando De gran manera A través de estímulos Naturales Y transformando Patologías ¿Sí? Claro En no existentes Claro Álvaro Ahora estamos hablando Bueno Del ayuno intermitente Para toda la gente Que está al otro lado Por supuesto Para quienes está Contraindicado Por ejemplo El ayuno intermitente Sabemos que hoy Bueno El tema de la alimentación También trae muchísimas Complicaciones Bueno Hay muchos problemas Con la alimentación En muchos casos Sobre todo En los jóvenes Estamos hablando De anorexia Bulimia Obesidad También Sí Difunciones tiroideas También Para quienes está Contraindicado Yo creo que todos Estos casos Que estabas mencionando Vos ¿Sí? Personas que tienen Difunciones en la tiroides Resistencia a la insulina Que tienen problemas Con la glucosa Que tienen quizás Una cuestión hereditaria También a niveles De estas patologías Con la glucosa Los niveles de azúcar En sangre Personas en Periodos de lactancia ¿Sí? En niños En niños particularmente Yo conozco personas Que Y niños También amigos niños Míos Porque tengo muchos Amigos niños Que ellos Ajustan su propio ayuno O sea Un niño que no tiene Hambre por la mañana Y que tiene quizás Padres que Si no tiene hambre No quiere comer No lo obligan a comer Se puede ver clarito El niño Que tiene acceso También a tomar Estas decisiones Sobre su alimentación Se puede ver que a veces No tiene el estímulo Del hambre A veces sí Que quizás hay días Que su ventana De comida es más corta Otra más chica Más grande ¿Está? Entonces Pareciera ser No esto Que Por sobre todas Las contraindicaciones Pareciera que sí o sí Nosotros podemos Adherirnos A una forma De ayuno A una forma De restricción Que no tenga que ver Con lo largo Del ayuno Sino más bien Con esta práctica De volver A los tiempos De comida Perfecto Porque pareciera Que biológicamente Ninguno de nosotros Está preparado Para tener Grandes cargas De comida Por la noche Mientras sí Estamos preparados Para digerirla de día Está re bien Ya se me pasaron La hora de comer La hamburguesa Con papá Para mañana Cuando el sol Este bien arriba Para mañana Al mediodía Álvaro Realmente me han quedado Un montón de preguntas La última random Te ha tocado Vos que estás tan en contacto Con la naturaleza En algún momento Ver un duende Un hada ¿Viste? Que sea Crear en esas cosas Sí, totalmente Totalmente De mil creo Y no he presenciado Así como un duende Pero sí la energía De la montaña Yo soy muy amigo De la montaña Y siempre que puedo Voy a visitarla Y en uno de los encuentros En una caminata Pude ver Realmente En la punta del cerro En la piedra Como representaba La cara de la montaña Y hasta pude sentir Pude sentir realmente Con fuerza interna Como esa cara Me estaba dando La bienvenida Como la energía De la tierra misma Se representa De alguna manera Entonces Esto de los duendes Y demás Que siento yo Que son Estas energías De la naturaleza Son manifestaciones Mensajes que llegan A nosotros Para que nosotros Digamos Bueno, ¿qué voy a hacer Con este mensaje? ¿Lo voy a transformar En una historia de miedo? ¿Lo voy a transformar En un regalo para mí? Toda la naturaleza Nos está hablando Todo el tiempo Nos está llamando Así que la escuchemos Ay, qué lindo Álvaro, gracias De verdad Gracias a vos Vale, qué hermoso Tantas cosas Que nos quedaron para hablar Estoy para una segunda invitación Me quedo preguntarte de todo Pero bueno Se nos acabó el tiempo Amigos, gracias a todos De verdad Los que están ahí Ah, es verdad Tomás mate, Álvaro Claro que sí Perfecto Mirá, delicia del mate Acá le vamos a dar un regalito Tres variedades de hierbas Ahí están Distribuidas Para que la puedas disfrutar Delicia del mate Gracias Por favor Emprendedora salteña, Nati Así que ahí le dimos El regalito A Álvaro Para que lo disfrute Para que pruebe también Estas hierbas Que le encanta el más Miren estos colores Tenés uno armado de esta, ¿no? ¿Veo? ¿Sí? Sí, una de estas Esta es la que tiene más La compuesta Pero hay otras Que son más fuertecitas Ahí está Por favor Por favor A los materos A darle unas buenas yerbitas A su mate Muchas gracias Gracias, Álvaro Gracias a vos Y bueno, gracias a DJ Play Que está ahí También aprendiste mucho ¿Viste, DJ Play? Hay que descansar Y escuchar a los abuelos Nosotros nos despedimos Amigos Gracias, gracias, Álvaro Vayan a seguirlo En todas sus redes sociales Redes sociales Albaca Method Que es el método albaca Albaca Method Perfecto Con que pongan albaca Ya me van a encontrar Porque no hay muchas albacas Exacto En Instagram sobre todo Y a todos los que quieran Comunicarse con él También a través de las redes sociales A través de las redes Totalmente Igual vayan a chusmear Que hay un montón de información Mucha información Todo el amor para todos Me encanta Gracias, amigos Por estar ahí Nosotros nos encontramos El viernes que viene Que vamos a tener Viernes 13 Escuchen esto Ya está 100% confirmado Nuestra amiga Brujita Mer Va a estar acá Para hablar de Ángeles de Arcángel No, qué bueno Eso me encanta A mí también me vuelve loca Así que vamos a hablar De todo De registros akashicos Y de todas estas cosas La akasha De la historia del alma Sí, es una locura Así que si querés Te venís a tomar unos mates Qué magia Sí, de una red Y chusmeados Así que nos encontramos El próximo viernes, amigos Aquí en Hablemos de Todo Chau, chau Quiero que alguien Me muestre algo Ale, querida Qué hermoso Algo que me sorprenda Algo que me haga levantar Reviso la cuenta Estoy en cero Y me queda tanto por pagar